y le agrega un texto, no puedo agregar un texto, yo veo esto, este le faltaban las piernitas pero lo vi muy morboso y como que no tengo ganas de hacer humor negro, sino un humor negro un poco más adecuado, ¿entendés lo que te digo? A eso voy yo últimamente. Estoy trabajando con algunos marcadores en especial, como uno pelicán, que es muy buen marcador, que bueno, tiene cierta rasposidad que si lo vas suavizando según tu pulso y según tu tranquilidad y tu laburo diario, y en el día, bueno, ya llegando la tarde más tarde del día, si yo dibujé todo el día, y voy patinando mucho mejor, como los buenos dibujantes que dibujan así de toque, bueno, tampoco están así, pero con la práctica vas suavizándose el trazo, vas mejorando el pulso, soltando, no es tan fácil, pero yo hago cosas delicadas, hay que controlarlo, no hacer ya, ya, cualquier raya, yo esto lo calco en un boceto de lápiz que calqué previamente a estas figuras, tiene que ser simétrico, etc. A veces lo corrijo, últimamente con corrector antes no lo corrigió, le corrijo todo lo que tengo ganas, le doy unos toques con uno que se llama Cure Color, que tiene punta de pincel, que lo verán es un... tiene línea moderada o modulada, ahora no recuerdo cómo es que se define, es una línea muy linda, pero yo estoy tratando de controlar este que es bastante... son bastante difíciles los... los indelebles, viste, son bastante difíciles, son un poquito ásperos, viste, pero bueno, esa es la onda, ¿no? Controlar y controlar a un nivel, o soltar o descontrolar y encontrar la vuelta, ya vamos a encontrar la vuelta a ciertas cosas, ¿no? no a todas las cosas del mundo, pero a lo que yo tengo interés. Quien vive friki ríe mejor, es como quien ríe último ríe mejor, el que vive raro y es como quiere, ríe mejor, no sé si vive mejor, pero por lo menos te podés reír. Una especie de ninja, esta no tenía piernas, bueno, se las agregué, está como una especie de charco, no sé si se hizo pis. Personajes raros, son frikis, viste, van a tetas. Y bueno, llegamos al final del trabajo de hoy, hasta ahora, que son no sé qué horas, en la una y pico. A partir de este tipo de bocetos, que son las nuevas ideas, que se me ocurrieron, me firmo yo un poquito, que se me ocurrieron... ¡Ay, qué serio que me pongo, no, para acá! Se me fruso el seño, señorito. Se me ocurrieron... Haciendo rayas con un marcador grueso, que mostré que son los que definen al final los trazos, los gestos esos, los que definen la figura un poquito más, lo que les doy la intención que decía. Empecé a hacer rayas, rayas tu-chu-chu-chu, tu-tu-tu-tu, así como rayas, mira, yo tengo oriental, ¿no? Como oriental. Y entonces tratar de encontrar eso, esa forma de pincelada, con tres gestos, y vi basquetbolistas de repente. Tu-chu-chu-chu-chu, así como gestos, gestual, gestual, pero eran como letras, ¿no? Como letras, pero al final parecían... Que es lo que en los ideogramas japoneses, o chinos, son ideogramas que están diciendo lo que estás viendo. Casa parece una casa, ¿entendés? Y empiezan a diagramar así. Y bueno, eso es re inteligente el idioma ese, ¿no? Es muy raro, muy especial. Ideogramas creo que se llaman. Una mezcla de palabra e imagen. Dice lo que representa, visualmente, ¿no? Y que representa a la cosa que se están refiriendo, ¿no? Entonces, bueno, así hice unas de esas líneas. Y ya lo voy a investigar más. Esto recién lo estoy agarrando, lo de los basquetbolistas lo dejé ahí. Pero hoy dije, a ver, ¿por qué siempre yo rayo, rayo, rayo y saco caras grandes? Bueno, pero yo quisiera hacer algo parecido. Y hacer rayas, rayas, rayas y sacar hombrecitos. ¿No? No solo caras. Caras grandes ya me salen, pero hombrecitos. Ah, con una pose. A ver cómo puede ser. Entonces lo probé hoy y esa fue la experiencia que les acabo de narrar en dos videos. Espero que les haya interesado. Hasta luego y gracias por la atención.